Exactamente, pues ahí el partido está totalmente disputado en la mitad de la cancha, decíamos entonces que el equipo Copalá cuando se junta, se junta y hace jugadas espectaculares, pero lamentablemente el balón no circula en su total manera como ellos quisieran hacer, pues el terreno de juego no colabora para que ese partido, pues ahí no haya tenido anotaciones. Los dos lados, los dos equipos están luchando, están haciendo un buen trabajo, el equipo de Caquipe, pues ahí comandado por su capitán en la saga defensiva, pues tratando la manera de evitar cualquier peligro, cualquier llegada que tiene el equipo Copalá, que no ha podido trascender, no ha podido llegar con mucho peligro hacia la portería, cuando va nuevamente Caquipe, que empieza el gol. Una carga, pero mejor la llegada de Ángel González, el arquero del equipo de Copalá, que termina anticipando, exceso, remicho, levanta, trazo, largo, obra, buscando, este Ecuador Regal y Galindo, parecía por el sector, pero mejor la cobertura, pero con falta, dice el árbitro, si llegó tarde, este Ecuador Regalindo Leal, termina cometiendo una falta, si el señor vendrá a ser cobrado, por parte, en la formación de Caquipe, ahí se prepara el jugador número nueve, en la espalda, Miguel Tucci, es el jugador que se prepara, en ese preciso momento, y la afición que tiene, como que están calladitos, la afición de Caquipe, mi estimado. Luego, nos comenta, porque viene la jugada, el equipo de Cerver, levanta el servicio, corto a medias, pelota que está en el territorio, que defiende, la formación de, el equipo de Copalá, cuando el avance de Becheca, y comete un afuerto ofensivo a su señora, y se disculpa, el enrodo el fútbol, hasta allí llegó, usa el jugador de peligro por parte, y la formación de Caquipe, mi estimado. Es excelente, desde ahí llegó la jugada, pues ahí nuevamente Caquipe comete la infracción, la infracción ofensiva, que estaba realizando sobre la atacada del defensor del equipo de Copalá, decíamos entonces, que el equipo de Caquipe, que es el que está teniendo el dominio de la pelota, dominio del territorio, pues todavía no ha podido trascender ninguna anotación, cuando vemos ahí nuevamente Caquipe, tratando la manera de conjuntarse, hacer jugadas, pero no se ha podido, porque ahí la saga defensiva totalmente comandada, por los elementos que están, cuando va nuevamente Caquipe. Me dejó una buena pelota, ingresa el área, saca el centro, corte en el fondo. Mejor que en el fondo, sin duda, buena defensa de repuesto, se ha enseñado, porque amenazaba con todo el equipo de Caquipe, pero mejor ahora, el contragolpe, viene la respuesta inmediata, por parte de la formación de Caquipe, que este va a aparecer, Gadi Leal, tocando el servicio, juega con este jugador, José González, Chemo, y este que va a levantar el servicio, mejor culto, Allí en el fondo, Alex Wilson, que termina entregando, regalando, de nuevo, el servicio, avanza por parte de la formación de, el equipo de Copala, corto de nuevo, el servicio, inmediatamente la recupera por parte de, este jugador, Chemo González, conduce, dejó uno el camino, ahora, abre donde aparece su compañero, Galindo, Galindo, va a internar esa jugada, detención, se viene, Seu Galidro, primero, la pelota al fondo, y gol, ¡Sos,os,os,os,os,os! ¡Gol! ...el camino, ahora, abre donde aparece su compañero, Galindo, Galindo, va a internar esa jugada, detención, se viene, Seu Galidro, primero, la pelota al fondo, y gol, ¡sos,os,os,os,os,os,o! Galindo, Galindo, va a internar esa jugada, detención, se viene, Seu Galidro, primero, la pelota al fondo, y gol, ¡sos,os,os,os,os,os,os,os! Llegó la genialidad de este jugador, ¿sabe quién? Oscar González, sí, se metió en 3 alzaga del equipo, dejó ver pidiendo una posición fuera del juego que no existe, sí, le ganó en velocidad a todo el mundo, y cuando observó la salida del arquero cruzó por completo la pelota al fondo, y le ganó 1 a 0 el equipo de... Exactamente, tuvo que esperar 34 minutos, 34 minutos al equipo de Coppola, sacar una genialidad y tocar ahí la lámpara de la genialidad de ese jugador número 9, y entonces decíamos entonces, no es el que llega mucho, no es el que llega insistentemente, sino que el que llega con claridad es el equipo de Coppola, que con una llegada clarísima que tuvo, la ha clavado en el ángulo inferior de la portería del guardamento de Kaki Beck, que nada pudo hacer para contener. ¡Nuevo bandera al ataque, sí señor, va a sacar el remate y para afuera! Se ha despertado el equipo de Kaki Beck, Exactamente, se ha despertado el equipo de Coppola, decíamos entonces, como si estuviera pasivo, estaba tranquilo, esperando, o esperando, pues ahí, un descontrol en la saga defensiva, que desde los primeros 30 minutos, estaba haciendo bien las cosas, pues ahí, una entrada, este cuadro de Coppola, pues dejó mal visto, y mal parado, la saga defensiva, para esas genialidades, y entonces, esas velocidades, se caracterizó, de parte de este buen elemento, cuando nuevamente va. ¡Vale, vamos a sacar el remate, mejor, nos vamos a comerciales! Por supuesto, queremos agradecerle a cada uno de nuestros patrocinadores, en esta edición 2022, de la Liga Food Car, a City Sport, vistiendo la piel de los campeones, Leo Márquez, y su marimba orquesta, Ferretodo Cojá, Ferre Centro Campur, al licenciado Germán Rodrigo Chetiu, al señor Ervin Salvador Requena Va, a Marlon Requena Kef, Multifroy, Maifro, Autorepuestos H&A, Ferre Agro Esvenado, Agro Servicios, a los sembradores agropecuarios, la Jacuinel, familia Ciscaal, allá en la aldea Sequim, Motocar Carchá, Cachote Campur, y su propietario, el señor Billy Scholl, a la comunidad migrante de San Pedro Carchá, radicados allá en Dallas, Texas, a la familia Caspichía, al propietario de Pacaves, a la familia Vax, nuevo Las Pacayas, y el señor Ángel Natanael Vax, también al contratista Samuel Tiul, de Palmas de Comillas, al Instituto Polo Cacao, a también Supertienda La India, y por supuesto, a Torrefuerte. Hemos escuchado, a nuestros patrocinadores, gracias a Torrefuerte, Calidad, de la pelota y disputa, ahí la tienen robando, la formación del equipo de Copa La Uno, por internet de jugador, Chemo González, González, Fueguecon, Galindo, Calito de nuevo, ahí llega, recuperar, robar la formación de Cagreb, por ese sector, atención a mejor la respuesta y la cobertura, este jugador número ocho, que recibe una fuerte entrada, por parte de este jugador, Maynard Tosh, y se debe de castigar, con un tiro libre, es un tiro libre, gracias a, si vestimos tu pasión, a Don Waldo, a donde se fue Don Waldo, con mis amigos, está con la cámara, está con la cámara, de CITIS, por donde sí vestimos tu pasión, a nuestros amigos de Torrefuerte, también apoyando, y a Motocer, Carcha, pelota en disputa, corto de nuevo, la formación de Catepec, levantado el servicio, pelota que llega, vamos a ver si va a llegar, si llegó, este jugador, Gucho González, entregándolo, en corto con, este jugador número 16, que intenta meterse, entre esos zagueros, mejor ahora, la cobertura de Alex, saca, este jugador número 21, Gucho González, González, de nuevo, entregando en corto, para él va de nuevo, el servicio, ahí la tiene, esconde esa pelotita, para quien va a transitar, termina regalando ahora, mejor la cobertura, de José González, Chemo González, tiene en su poder, uno en el camino, limpia la zona, así, ya dejó dos en el camino, haciendo una buena jugada, ahora levanta el servicio, corto de nuevo, por parte de Miguel, el entregado, el servicio, juega con, Bustic, que ha robado de nuevo, tocando el servicio, abre donde aparece, el jugador número 15, Galindo, Galindo Liel, va a levantar el centro, corta media, ahí la tiene de nuevo, Marvin, cuidado, y termina, mandando esa pelota, sentido vecino, exactamente, pues cuando posee la pelota, cuando se roba la pelota, el equipo Copalá, pues es difícil, que el equipo Kaki Beck, pues la recupera, y llega esta complicidad, en la saga defensiva, de parte de su capitán, que quería despejar la pelota, pero se va totalmente, arriba de su portería, y ahí regalando, un tiro de esquina, muy peligroso, sabemos de que, el equipo de Copalá, pues tiene elementos, de buena estatura, que le pueden resortar, muy bien esa pelota, y meter, el segundo tanto, así que entonces, Copalá, se adueñando de la pelota, y la posición, así que entonces, tira la esquina, bien el servicio, sobre el vértice de la derecha, levantado, Ken, el cabezazo, nadie llega por el sector, y un poco se pierde, para hacer, otro despeje, que le meta por parte, de la formación de Kakebek, cuando ya llegamos, al entudo, del minuto 39, y 6 por jugar, esta primera parte, 1-0, está ganando la formación, de Copalá, sobre, al equipo de Kakebek, la siguiente, Kakebek, Corindo, de San Juan Chamelco, pelota, que tiene, de nuevo, la formación de Copalá, y este que levanta el servicio, buscando la ubicación, del conejo, cuidado, que se puede escapar, por ese torre, y jugada, que en el fondo, la de Marvin, haciendo una buena defensa, y este que levanta el servicio, a medias, la formación de Copalá, entregar, el servicio, ahora la tiene, allá por ese torre, si señor, la lucha, y la disputa, por este, llega y comete una falta, si, llegó por ese torre, Maynortosh, número 11, en desfalda, es el jugador que llega, y comete una falta, o será otro, me parece que, es el jugador número 17, que llega, y comete una falta, vendrá a ser cobrado, tío libre, para una formación de, Copalá, uno, gracias amigos, por estar con nosotros, a través de producciones, de Manuel Carchez, que te, Xiu, 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 la motocard, red deportiva regional, y también de Quetzalí, en desfalda, ahí se prepara, el jugador, Ramilto, Turquia, número 8, en desfalda, atención, autoriza, el área, otro central, un solo hombre, reproducciones, también, llevando la emoción, del fútbol rural, cuando va la carga, la formación, el equipo de Copalá, pero ya no cuenta, esa jugada, porque ya estaba, en una posición, ilícita, mi estimado, ese 20, y se lo sabiendo, pues ahí, no, y cobró, consecuencia, porque el jugador, que quería tener contacto, con la misma, ya se encontraba, en posibilidad, fuera de juego, por lo tanto, el árbitro auxiliar, levantó la banderola, para indicar, que la jugada, tiene que detenerse, así que, una vez más, el equipo de, Kaki Pepe, se sigue cometiendo, las infracciones, a la mitad de la cancha, cuando no, cuando son, este, superados, por los jugadores, el equipo de Copalá, pues ahí, se ve, y la necesidad, de cometer la infracción, por lo tanto, el árbitro muy cerca, de las acciones, ahí, decretando, que el tiro libre, le corresponde, al equipo de Copalá, nuevamente, decíamos, entonces, después de marcar, el tanto, que tiene en ventaja, el equipo de Copalá, se ha dejado, el terreno de las acciones, se ha doñado la pelota, y no ha dejado, el equipo de Kaki Pepe, rebase la mitad de la cancha, se está jugando más, en el territorio de Kaki Pepe, así que entonces, lanzamiento, el tiro libre, que le corresponde, al equipo de Copalá, allá se prepara, el jugador número dos, en la espalda, es Desleal González, a la familia González, un solo hombre, enamorado de contención, pelota, en evasión curta, allá en el fondo, este jugador, Edin Rodolfo, entregando de nuevo, el servicio, la disputa, ahí aparece, este jugador, Alex Wilson, aparece robando el espérico, cuando intenta, una escapada por el, la banda derecha, atención, dejó dos en el camino, se escapa, pero se le escapó, esa pelota, pelota, que se pierde, hacia el costado, para que venga, el servicio de mano, es un servicio de mano, al drop, en la juguera, si se muestra un futuro, vendrá para ser cobrado, Cristian, juega con, su compañero, Milton Urrutia, y este que toca, ahora ya, donde aparece, el cuadro número dos, en la espalda, extra de la leal, González, González, Johnson, observa, allá, el movimiento, de su compañero, sobre la punta de la derecha, pero mejor ahora, el robo de la misma, por parte de César, César, llegaba por el sector, llegaron con todo, hay una fuerza, si señor, inmediatamente, corre la formación, de César, cuando va sobre el sector, de la izquierda, toca con quien, con alguien, si, porque llegó antes, Cristian, la juguera, robando esa pelota, mi estimado, exactamente, quería madrugar, ese jugador, del equipo de César, cuando nuevamente, robó la pelota, vale, vale, lo hiciste, Arnaldo, dejó uno en el camino, se frena, todavía va a sacar, de Mante, curta, allá en el fondo, haciendo una buena defensa, de repuesto, se ha hecho ya, la tiene, Chemo González, transitar, va a abrir, donde aparece, corrupto a medias, a la formación, de Catepec, por internet, desde Ecuador, Arnaldo, manda un trazo, largo, de nuevo, aparece, mejor, acá en el fondo, cortando, este servicio, aparece de nuevo, Alex Roberto, levantado el servicio, buscando ahora, la ubicación, de sus atacantes, ahora, aparece Arnaldo, dejando, sirviendo de nuevo, el servicio, donde aparece, Maynor, Maynor, va a levantar, el cintro, muy sobrado, esa pelota, llega muy fuerte, para que venga, Ángel Leal González, y así con Guille, y se ha jugado, de peligro, misma, ¿no? Exactamente, está en el adelantísimo, el compromiso, y la afición, lo disfruta, la afición, lo siente, y lo vive, en esa oportunidad, más la afición, del equipo de KKP, que ahí, abuchea, cuando el equipo, de Copa, tiene la pelota, y anima, a sus representativos, que todavía, no han podido llegar, inquietar, en verdad, a González, que simplemente, la pelota, ha llegado, con mucha, tranquilidad, en su poder, cuando nuevamente, Copa, la monta ataques, pero ahí, la sala defensiva, está muy atento, a lo que están haciendo, estos celebros, así que entonces, el compromiso, está llegando, a su recta final, en su primera parte, y el marco, está a favor, del equipo de Copa, y le damos un saludo, al licenciado Polo, así que bienvenido, a nuestro lugar, así que entonces, así que entonces, ahí estamos, llevando la información, de lo que están realizando, estos amigos, así que entonces, saludos cordiales, a nuestros amigos, que están conectados, a las diferentes plataformas, que están llevando cobertura, de esta finalísima, de la segunda edición, de la FUTCAR, y antes que finalice, la primera parte, llega con nosotros, ¿saben quién? A Don Pelo, que ya también, le pidió permiso, dice, para ir, a las dos de la torre, en la victoria municipal, pelota que tiene, de nuevo, la formación de Copa, la entregando el servicio, juega con Chemo, Chemo, ahí entrega con Luis, Luis levanta el servicio, y tuvo que apoyarse, con este jugador, la club, y este que levantaba, el servicio, cortó cuando lo hiciste, de nuevo, allá aparece, en la cobertura, de este, arquero Manuel Can, la figura, por cierto, el equipo, en la semifinal, viene el servicio, cortando de nuevo, va, y la avanza, insiste, pelota que está, en el sector medio, del terreno de juego, levanta el servicio, corta de nuevo, este jugador, Marvin, Tuf Marvin, entregando mal, el servicio, abre, donde aparece, este jugador, Chemo, pero no llega, si, pelota que se pierde, para que venga, a ser cobrado, el servicio lateral, corta de nuevo, la saga, ya la salida, por intermedio, este jugador, Norman Prado, el cap, y este que, termina perdiendo, la pelota, levanta el centro, fácil para, Angel Le González, que se queda, con este pelota, cuando ya llegamos, en el duro, del minuto, 8 con, 16 segundos, en la segunda parte, donde el marcador, nos indica, que, el equipo de Copalá, tiene 1, cuando insiste, de nuevo, llega con todo, este jugador, que termina, mandando, esa pelota, hacia el costado, para que venga, a comer nuevamente, ese revicho de mano, gracias amigos, por estar con nosotros, a través de, Provincio, de Semonel, Carrecha, GT, Chim Chiba, Gesilal, Motocard, Red Deportiva Regional, y también, a nuestros amigos, de Quetzalito, Esforo, y también, de la página, de, página oficial, de la FUTGAR, pelota que tiene, de nuevo, en sus pies, este jugador, Christian, levantado, el servicio, Sanil, Arquidus, equipo, con esa pelota, y así concluye, esa jugada de peligro, por parte de la formación, del equipo de Copala, que sigue ganando, en Instagram final, pelota, y la evasión, quien llega, corta de nuevo, el servicio, la tiene ahora, ahí la pone, el piso, deja dos en el camino, ahora, intenta pintar, donde aparece, el jugador, duro, en saber mejor, la cobertura de, Misael, y ese que levanta, el servicio, demasiado, el largo pelota, que se pierde, y vendrá, se ha cobrado, el servicio de mano, con Pecoria, Jogunel, allá se prepara, Alex Wilson, número tres, en la espalda, con quien va a jugar, prefiere, servir de manos, con este muchacho, pero corrupto, a medias, la formación de Copala, que ha robado, de nuevo, pelota, que está en el territorio, que defiende, la formación de Copala, atención, atención, se viene el equipo de Copala, ahí la tiene, James Rizó, pero nuevamente, tuvo que hacer, doble esfuerzo, para poder recuperar, esa pelota, le hicieron, un doble trabajo, por ese sector, y le terminan robando, el esférico, ahí la tiene, la conducción, por parte de Miguel, Miguel, abre donde, aparece Allen, vamos a ver, si va a llegar, si, no, llegó, pelota, que se pierde, hacia el costado, pero que venga a correr, ahora servicio de mano, es un servicio de mano, a Copa y Fuera, y la Jogunel, también es nuestro amigo, nuestro, auxiliar, ahí atento, también, por cualquier, accidente, incidente, que pueda ocurrir, en el terror de juego, hay golpe de cabeza, por ende medios, de este jugador, número tres, en la espalda, allá aparecía, este jugador, Alan Tut, que ingresó, en la segunda parte, de nuevo, corta la saga, haciendo una buena defensa, del repuesto, se ha hecho ya, pelota que ella la tiene, desde el fondo, golpe de cabeza, mandando un traselario, corta de nuevo, este jugador, Edwin Rodolfo, levantaba el servicio, la cobertura fue buena, desde el fondo, ahora, intenta dejar uno en el camino, quien llega, pelota que quedaba, dividida mejor, la respuesta ahora, que viene por parte, de la formación de Copa, un intermedio, este jugador, número quince, David, David, en el fondo, va a levantar, el centro, perdiendo, esa pelota, Alex Roberto, pero mejor, ahora la cobertura, de Alan, y este que, intentó, abrir allá, donde aparecía, este jugador, Maynor, pero mejor, ahora la salida, de la funda, y con una cuenta, si señor, es una cuenta, de City, donde si le asimó, su pasión, exactamente, y cuando venía, recuperando la pelota, el equipo Copa del Agua, es ahí, el medio campista, que ya no se logra, visualizar, el numeraje, que tienen en el Toxal, que se le cometa, la infracción, a este jugador, número veintiuno, Luis González, pues ahí, el hecho muy cerca, de Greta, el tiro libre, así que entonces, el decimiento, a los patrocinadores, y también ahí, a la junta directiva, de Food Car, y también, los distintos organizadores, de las distintas copas, así que, también ahí, recordarles, el gran parrandón, de final, de la copa, de la Food Car, así que entonces, a las dos de la tarde, estará, ahí amenizado, por, Marimba, Orquesta de Los Márquez, y ahí, su repertorio musical, estará haciendo bailar, a la gente, que llegue, a disfrutar, de un momento, ahí, alegre, en el auditorio municipal, gracias, a, distribuciones, la India, City Sport, Comunidad Migrantes, de Carchá, radicados en Los Dallas, Texas, personal, personal de Shari, ahí, Mateo Zekic, Erwin Rolando, también a Shari Cabón, a Erwin Rolando, José Alfonso Tull, José Rolando, Che Max, y a los migrantes, que están, allá en la Unión Americana, gracias, por el aporte, y la gente, pues acá, por supuesto, lo va a, lo va a disfrutar, en pleno momento, después de saber, quién será, el ganador, de la segunda edición, de la oficina. Allá va de nuevo, la operación de Carte, de Colpa de Cabeza, por el interno de, Marvin Rolando, ahora la tiene, este Ecuador, Armando entregando el servicio, con este Ecuador, Alan, que llegaba por ese, pero llegaron, con una vuelta, llegó tarde, este Ecuador, número once, en la espalda, me parece que, es Norman Prado, y este Ecuador, que termina, competiendo, esa fuente, mientras el comienzo, tiro libre, es un tiro libre, del motocar, Carchá, tiempo de juego, de luto 15, luto 15, de la segunda partida, uno, se lo está ganando, la formación de Copa de A1, sobre, el equipo de Catepec, si señor, vendrá la autorización, por parte del árbitro central, punto, vince el árbitro, un fin, se viene, jugador de peligro, levanta el servicio, sale el arquivo, que logra puñetar, dejando, picando esa pelota, pero llegó, antes, la cobertura de, este Ecuador, que tuvo que abrir, José González, González, se apoya con, Luis Luis, en cara, ya por ese sector, gana espacio, sirve, donde aparece, este jugador, que acaba de empezar, si señor, atención, pero mejor, ahora la cobertura, de, este jugador, Alex Wilson, termina regalando, o será, despeque de meta, si, termina negociando, un despeque de meta, y una salita, desde el fondo, gracias, a los amigos, que nos visitan, estimado, Roque, es excelente, pues estamos viendo, aquí, que el estadio, pues está totalmente, lleno, aquí hay bastante gente, que vino, a presenciar, este gran final, así que entonces, cuando vemos, también hay un jugador, del equipo de Copa, atendido en la gran vía, parece que se está dobriendo, tienen una complicación, ahí en la pierna derecha, el árbitro, automáticamente, se va corriendo, a percatarse, de que todo esté bien, pues ahí atienden, al elemento, atienden al jugador, del equipo de Copa, también ahí, pues se empieza, a también, a tomarse, esa táctica, para poder, ampliar un poquito, el compromiso, porque el equipo de Caquipec, pues se ha volcado, el ataque, se ha volcado, a buscar, la cualidad, en el marco, así que entonces, saludos, cordiales, tus amigos, que están allá, en las distintas localidades, donde usted está, visualizando la transmisión, a través de las distintas plataformas, que están llevando la información, que el equipo de Copa, por la mínima diferencia, está ganando, y está, siendo el campeón, momentáneamente, pero todavía hay tiempo, no hay que dejar, morir al equipo de Caquipec, porque en cualquier momento, puede hacer una genialidad, y también, buscar caridad, en el marcador, seguimos entonces, en el relato, a través de la voz, de Osvaldo, el niño, pelota que se pierde, hacia el costado, para que venga a comer ahora, se reviste de mano, la formación de Copa, se sienten las alarmas, porque hay un jugador, lesionado, en ese preciso momento, y se trata de, me parece que, de Cristian, la jugleal, ese es el jugador, que está lesionado, en ese preciso momento, cuando, vuelve a cargar la formación, de Caquipec, y por entretenimiento, este jugador, Alan, para el mal servicio, la decisión se viene, que Caquipec, puede venir el gol, del empate, aparece con ese gol, pero en el jugador, allá en el fondo, la cobertura de, Estras González, termina perdiendo la pelota, cuando, la recupera, allá en el fondo, que dice el árbitro, que es una fuerte ofensiva, nuevamente, el jugador, lesionado, en ese modo, exactamente, se trata, de un defensor, ahí del equipo de Copa, la voz, ahí que recibía, la falta, y la entrada, sobre su humanidad, y por lo tanto, momentáneamente, está detenido el compromiso, tiene que atender, parece que ya no va, ya no da más, este elemento, con la camiseta, número 12, en el dorsal, va a haber la buena modificación, ya se prepara, en el dorsal, número 4, entonces, será el elemento, que va a ingresar, será Matubli Prado, será el jugador, que reemplace, a este buen elemento, saguero, con la camiseta, número 12, en el dorsal, vamos a ver, si será, es el que salga, sale, o será otro jugador, el que va a abandonar, si, será el número 13, se fue el respectivo descanso, el jugador, con la camiseta, número 13, Cristian Lajug Leal, es el jugador, que abandona, el terreno de acciones, para darle, a este jugador Prado, así que entonces, la primera modificación, en las filas, del equipo de Copa, la, que defiende, la formación, de Carpeca, y de Amelio Net, entregando, con que para, apoyarse, este jugador, le prefiere, aterirse con, Luis González, González, la tiene, así, y, esta buena jugada, dejando, a este, esa brota nuevamente, es donde aparece, Gadigal, lindo, galindo, conduce ahora, intento levantar, el servicio, que roto a medias, juega el diate, de nuevo, llegó por el sector, ahí la tiene, ahí la cubre, este jugador, de nuevo, para él, va al servicio, que otra vez, y este que levanta, el servicio, corta allá en el fondo, este jugador, Dupli Prado, Prado, termina perdiendo, del nuevo el servicio, cuando va a la carga, ahora, llegó por el sector, Barvin Orlando, pero esa brota, de mano, quieren acobrar inmediatamente, es un servicio, de mano, Agropecudila, JAUNM, escuchamos a nuestros, patrocinadores, gracias a don Marlon, Riquena, que es, exactamente, deseamos a, Cintia, por vestirnos, de pasión, en ventas, en Cobañi, en San Juan, Chambuco, a Ferretodo, Cogos, Ferrecentro, Campur, a Erwin, Salvador, Riquena, a Multifloy, Micro, Autorepuestos, a GELA, a GELA, a Fidel, Motocar, Carchá, Panades, contratista, Samuel, Tur, Palmas, de Comía, subvertiendo a la India, Leo Márquez, y su marimo orquesta, al licenciado, Germán, Rodrigo, Chetúl, a Marlon, Riquena, que, a Ferreago, el Venado, y a, los servicios, los hombres, cuando también se prepara, una modificación ya, una nueva modificación, en las filas del equipo de, Copa La, va a ingresar, aplausos, para el jugador, a Irwin, al Prado, es el elemento, que va a abandonar, el terreno de las acciones, entonces, está saliendo este elemento, del cuadro, de Copa La, e ingresa, en el terreno de las acciones, el número 7, en el dorsal, Gustavo, Gustavo, el Choná, es el jugador, que acaba de ingresar, para la sustitución, de este elemento, así que entonces, Javier Prado, ahí le mandamos, nuestras condolencias, a nuestro amigo, ahí del número 17, en el dorsal. Ya no está en el terror de juego, cuando va, a la carrera de información, de Capacate, siempre para más, a que lo remate, pero mejor allá, en el fondo, la cobertura de, Estras Leal González, que no quería problema, y termina mandando, esa pelota, se ha costado, para que venga, que ver inmediatamente, servicio de mano, allá sufre, un Marcelino, en esos, con sus pupilos, que se vayan, allá al frente, a buscar, ese gol, ese gol, para poner, en igualdad, ese marcador, llega con todo, si Marvin, llegó, enseñando los tacos, a un jugador, del equipo, de Copalán, estimado, cuando ya llegamos, ahora, el tiempo del juego, minuto 24, minuto 24, en la segunda parte, y lo así, está ganando, el equipo de Copalán, estamos ya llegando, en la segunda parte, ya estamos acercándonos, ya a la recta final, y cuando vemos, monta, se te le pongo la, no deje la tensión, ingresa, le va a sacar, y remate, la encarga, el santo, espectacular, allá del fondo, Manuel Canevita, la pedida de Supergo, haciendo una buena, para, se salva, el equipo de Copalán, que tenga estimado, exactamente, exactamente, cuando este jugador, pues el número 9, se perfilaba, a sacar el disparo, fuerte, potente, en la portería, que está usando el guardameta, de Cokipoc, pues ahí, el buen elemento, decíamos, entonces, un talentazo, que está, allá en la, bajo los tres palos, del equipo de Cokipoc, pues ahí se lanza, se recuesta, y saca la posibilidad, y ahora, el grito de gol, para el equipo de Copalán, que está estimando, quiere, liquidar por todo, el compromiso, así que entonces, el buen guardameta, que se lanza, para evitar, la segunda, que hay supermería. No tenemos la formación de Copalán, llega, se frena, este jugador González, se prepara, va a sacar, el 5, el remate, del arquero, de forja. Tremendo, sus, 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 su susto un tratado no fundamental allá del arco que defiende Monelca en Hacienda se viste si, es la figura del equipo de Caquipec en ese momento mi estimado si Caquipec está con vida si Caquipec tiene la posibilidad de buscar en la perla y no morir en la rada pues es a través de este guardamiento que ha hecho dos espectaculares atacadas dos goles que ha evitado porque si no ya se estaría tentando ya el tercer tanto por el equipo Copalá pero hay un guardamiento, un buen guardamiento bajo los tres palos de este equipo que está evitando el grito de gol para el equipo Copalá Copalá se ha encontrado en el ataque, quiere aliquilar entonces el compromiso del día de hoy quiere confundirse como campeón de la segunda edición de la Liga de Liga de Copas acá en Saquipec, ya es la futura así que entonces, ahí entonces decía ahí los amigos fuera de mi cosa pues acá hay buenos talentos debería ser el técnico del deportivo para poder escoger elementos porque aquí hay tallas hay jugadores que sí pueden dar pelea y poder dar lucha y representarnos excelentemente bien en nuestro municipio así que entonces hay buena gente hay buenos jóvenes que tienen buen talento están dotados de fútbol en los botines pero lamentablemente no se les da la oportunidad de poder trascender y crecer en el fútbol así que entonces eso es lo que recomendamos a los directivos a los organizadores del Deportivo Cachau también agarrar de estos buenos elementos y darles darles el conocimiento exacto del fútbol para que puedan crecer y trascender en nuestra área del San Pedro Cachau así que seguimos con las emociones y también saludos con ellos a los amigos que están conectados con la Red Deportiva Regional y la página de la fútbol gracias amigos cuando va a la carga nuevamente correctamente y así insiste en el nuevo ahí la tiene Wilson Cuador el número 7 en la espalda va a la carga de James Javier Arquero rebate la puerta para fuera preb show asusta 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 porque yo la p?' está solo cuando llegó Juan Cabricer me parece que es el cuador Mardi Cort cuanto acaba y la gente ya se la draba ahí está la atención y esa pelota se fue a Pibes, desviado del médico que defiende a Ángel González y se ha salvado el equipo de Copalanísima. Exactamente cuando la afición del equipo de KQP ya se levantaba, ya levantaba los brazos para gritar ese tanto y todos pedíamos que la pelota iba en las redes, pero la pelota se va a un lado del palo izquierdo del guardameta a González y por lo tanto se pierde la gran posibilidad de la paridad en el marcador cuando estaba totalmente vencido el arco ya no había nadie que estaba puteando en la portería, pues este disparo se va a un lado de la portería así se evita la paridad en el marcador, así que entonces se ha vuelto emocionante el juego de Pibes pues ahí el jugador atacando el equipo de KQP se hizo reciente después de esta jugada pues llega a chocar con el guardameta y los dos sentidos en la gramía de este recinto deportivo cuando también ya se prepara una nueva modificación en las filas del equipo de KQP ahí el jugador número 5 del torsal será el que ingrese Alex Kuk es el jugador que está ahí esperando la autorización del árbol central pues ahí vemos el número 12 es el jugador, el mediocampista es el jugador al respectivo descanso se trata de Alex Romain, el jugador que abandona el terreno de las acciones así que entonces el número 5 se va a quedar en su posición de mediocampista de buscar más para el de los delanteros del equipo de KQP seguimos en esta gran final en su segunda edición de la Liga de Campeones FUTCAR en Santiago de Karcha que la recupera ahora este jugador número 9 de Miguel y ese que levantaba el servicio buscando poder a la ubicación del mejor allá la cobertura de este jugador del equipo de KQP llegaba por ese sector Luis González y ese que recibe una cuenta sin señar el equipo de KQP de Chachanamoraza en el turno del minuto 30, 15 y se la historia 15 minutos y se la historia de esta segunda edición exactamente 15 minutos, 15 minutos queda de vida lo que es la JUTCAR en su segunda edición ahí entonces hay un lanzamiento de tiro libre que le corresponde al equipo de Copa Lá que tratará la manera de buscar aumentar el marcador cuando estamos llegando a la altura del minuto 30 en su segunda parte ¡Mento Lurutia! Ese jugador que se prepara, en ese preciso momento levanta el servicio pelota ahí que se la va, en el corazón de la 16-50 llegó en las alturas, se ve buscando de nuevo el servicio Ese jugador número 5, pero mejor la cobertura de la hora de Ese jugador, el 16 y ese intento escaparse por ella Ese jugador derecha, corta de nuevo allá a medias de la formación de Copa Lá y este que levanta el servicio, manda atraso largo buscando a Ken a Jorge, me parece que a Jorge Saquil es el jugador que llegaba por ese encuentro mejor la cobertura de Alex Wilson que termina negociando un servicio de mano a Glopepoel y la joven L inmediatamente cobra la formación de Copa Lá y la tiene en rodador por ahí y la llegaron con todo por ese encuentro allí una fuente y se debe de castigar con un tiro libre ya se prepara, Edwin Brodor finalmente cobra un sentido libre buscando ahora la ubicación de Ingenio pero mejor ahora la cobertura de la salida inmediatamente desde el fondo, ahí la tiene Ese jugador que tuvo que apoyarse con su compañero que ya aparece Dubli Prado Dubli levantaba el servicio buscando la opción de este jugador número 15 pero me parece que el jugador llega y comete una vuelta este jugador Gadi Galindo Lleve le muestran tarjeta María exactamente a la altura del minuto 32 le marcan el cartón de amonestación a este elemento que levantó demasiado el botín así que así impactaba en la unidad del jugador y por lo tanto el otro ahí decreta el juego peligroso y por lo tanto pues ahí le marcó con tarjeta de amonestación así que entonces ha amonestado ha amonestado el espacio la batería la batería comercial la batería comercial Y estamos de vuelta Mil disculpas por el caso Cuando de nuevo va a la cartera La formación de camarógrafo en el sector de la Y se va a ir levantando el servicio Juega con la 15 Es el segundo premio a esta jugada El número 9 que se limpiaba Todos los defensores que encontraban en el camino Pues le faltó lo último La última Que es el gol Nadie lo acompañaba Nadie llegó al rescate de esta jugada Se perdió la posibilidad de marcar El segundo tanto Pues ahí cuando recuperaron la pelota Ahí en la sala defensiva Pues se vio la necesidad De cometer esa falta Porque estamos totalmente dominados Así que entonces Lanzamiento de tiro libre Que le corresponde al equipo de Copa La Cuando vemos que también ya se prepara una modificación Nueva modificación En las filas de Copa La Encresarán de terreno y sesiones el jugador Con la camisola número 40 Pues antes pasa Va a cobrar la jugada Allá viene el servicio Pelota de elevación ¿Quién llega? Llega antes La cobertura de Alex Wilson Entrega el servicio con Edwin Y este que abre Donde aparece Eugenia Pero le va a poner a este jugador Llega el jugador Sí señor El jugador número 12 Y una vez en la intro Le va a mostrar La refierta Para el jugador del equipo de Copa 1 Exactamente Llegaba con todo Para recuperar ese balón El jugador número 12 En el dorsal Pues ahí llega con mucha ofensa Se llama Esras González Recibe el cartón de la modificación Cuando ve también modificación Se fue al respectivo descanso Este elemento A salir en el número 5 Se fue al respectivo descanso Así que ingresó el número 20 Alejandro Lux Se fue al respectivo descanso E ingresó en su lugar con el número 20 Misael Lajuj Leal Así que entonces Esa es la modificación Que ha realizado el pueblo de Copa La Bueno y luego La formación de Que acabé correcto a media Esta formación de Copa Entregando el servicio Juega con Este muchacho Que llegaba por el sector Llegó con toda la pelota Queda dividida Queda con ahora La cortura de Gustavo Que termina verdeando Y cuando el árbitro Observa La mano Por este De los recuerdos De los jugadores Es un equipo Como la Pero ya Está tomando El salón Y su Súbalo Es excelente Pues ahí Todo el brazo Es cuatro Y por lo tanto El árbitro Que estamos Totalmente Cerca de las acciones Ahí decreta El tiro Que le corresponde El equipo De Cachipet Que está buscando La claridad Y el jugador Pues ahí Una oportunidad Que tiene Vamos a ver Entonces Quién será el jugador Que se dispone Que se dispone El número O Vamos a ver Entonces Quién será Marvin Orlando Ese Se toma El valor Pues ahí Hay cuatro hombres Tratando de manera De acuerdo Que se tome La responsabilidad De hacer El tercero Entonces El defensor Será Encargado De Cachipet Cinco hombres En la barrera Para el equipo Copa Miguel Miguel Es el jugador Que toma Distancia El excepcional Atención Afición Apertura Un equipo De Cachipet Pide la autorización Levanta El super Arca No Atención Afición Apertura Un equipo De Cachipet Viene la autorización Levanta El super Arca De Cachipet El super El super La caída De su portería Cuando Aveneza Nuevamente Y los dos puños Saca La pelota De su De su portería Se hace El equipo De Cachipet De la paridad Desde ahí El jugador El verdadero Es el protagonista De esa jugada Cuando Nuevamente Va a haber Honestación En esta instancia Para el equipo De Cachipet Es el poder Número 5 En el tercer Alex El recién Ingresado En el terreno De Cienes Pues ahí Estaba Jaloniendo La comisola De este número 9 Impidiendo Así que entonces Se ha puesto En el Último Tramio De este compromiso A cobrar Último libro De formación De comuna Sufre 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 Nuestro No Pero ahí Está sufriendo Tomando Bebidas Prohibidas Se da el servicio En los pies De Esra Sonsal Es levantado El servicio Correta De nuevo La formación De que me contó Va a la carga Rejo el yate Que intentó avanzar Por el sector De lancha E aguantado El servicio Entregando Con quien juega Ahora La formación De cobrar La corta De nuevo Mando Un trazo Buscando Ahora La formación De este Ecuador Número 9 Escar El conejo González Pelota Que la recupera A través De un tiro Libre Desde el La formación Llega Todo Nuevamente Marvin Y comenta Una fuente Sí señor Y vendrá Se cobrado Tiro libre Y nos vamos Mejora Comerciales ¿Qué pasó? Ahí va Desconectarse Sí Muy bien Ahí estamos Así que Disculpa El caso Pues ahí el audio Se nos va Un ratito Así que entonces Ahí nos vemos Así que es Desconectarse En ocasiones En ocasiones A Gochamelco A Ferretolo Cojaj Ferrecentro Campura A Erwin Salvador Riquenaga A Multifloy Maifro Autorepuestos H&A A los de Cuara A U9 A Notocar Carchá Con De las cejas A Páles Contratistas A Palmas De Comidas De la India A A A Que hoy A las 12 De la tarde Estará Administrando El pachandón Allá en el auditorio Donde usted está Totalmente Invitado Pide su pase Pide su ticket Ahí a los organizadores Que le pueden dar El pase Mover el esqueleto Hasta donde usted aguante Y vendrá a cobrar Remy Que De mano Agropecóres Le pertenece a la formación De Copalá Él se levantaba El sello Sirviendo de manos Con Este muchacho Pertenece la cobertura En el fondo Haciendo una buena Un poquito Le van a dejar En el camino Ahora va a la carrera De la formación De Copalá Pero mejor Remy La cobertura De nuevo Y si Llega Con toda Ahí la buscaba Remy Disfamor De Servicio De Marv De De S De Llega Sin Ningún Problema Invitado Que Permita Mandando La pelota Se ha costado El Equipo De Levanta De De Des Que Gracias.